A mí les vamos ya de regreso con más informaciones aquí en su programa Conectados con Aninoa y como siempre con nuestro querido Max Gil Figueroa Hoy justamente tenemos un tema muy especial y como lo hemos tocado desde el inicio del programa Vamos a abordar lo que es la parte social, familia Psicológica Vamos a abordar lo que es la parte psicológica, lo que es la parte clínica De lo que tiene que ver con las conductas, el modo de crianza Que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad Justamente lo tocamos ahorita conforme a lo que ha sucedido en torno al caso de Esmeralda Richies Y con el profesor John Kelly ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Nos lo va a decir nuestro invitado en el día de hoy Bienvenido, es el licenciado José Manuel Ortiz Quien es psicólogo clínico Bendiciones, bienvenido Muchas gracias Ana por la invitación Gracias al compañero y gracias a toda esa audiencia que sigue este programa Me siento realmente contento de estar aquí compartiendo con ustedes Sí, nosotros estamos viendo realmente los frutos de un proceso evolutivo Las sociedades se mantienen en un continuo cambio Y aunque este fenómeno que ha ocurrido con esta menor de edad Y este profesor, uno piensa que es un hecho quizás actual Es un hecho que muchas veces se repite de tiempo en tiempo En todas las sociedades vamos a encontrar personas que de alguna manera Se distancian un poco de la norma Y cuando uno ve una realidad como esta Uno tiene que pensar qué está pasando dentro de esa familia Y cuáles son las características que uno encuentra En familias que de alguna manera se hacen como vulnerables Ante este tipo de situaciones En los años 70 hubo un investigador llamado Minuchin Salvador Minuchin Que empezó a analizar cómo funcionaban las familias Y él decía que nosotros podemos encontrar familias que funcionan de manera aglutinada Y otras que funcionan de manera, si se quiere decir, desligada Una familia desligada es aquella donde los miembros viven como si cada uno estuviera en una isla La gente se compenetra poco con el otro Y por ejemplo, en lo que uno escucha de este caso Uno dice hasta qué punto la familia de esta menor Realmente le prestó atención Si uno toma en cuenta el hecho Por ejemplo, las declaraciones de una tía que dice que hacía semanas Que el profesor visitaba Y que simplemente alguien se preguntaba Y él, quién es Pero como que no había ese interés Por ejemplo, en mi labor como psicólogo He tenido oportunidad de conocer familias que inmediatamente ven a alguien Que está visitando Comienzan a indagar Quién es ese alguien Y si se trata de un adulto Que está interactuando mucho con un menor de edad Entonces viene la preocupación Porque un adulto, independientemente de la categoría que tenga Tiene esta compenetración con este menor Y incluso te vas a encontrar familias Que en un caso como ese El padre o la madre Se hace parte de la dinámica de reunión Que si entiende que realmente es válido Que ese tipo de interacción se mantenga Entonces yo necesito participar Por ejemplo Cuando yo estaba estudiando psicología Una de mis compañeras Era una señora de mucho más edad De hecho, sus hijos son casi coetáneos míos Yo le llevo dos o tres años Y recuerdo que esta señora Una mujer cristiana De una postura De estas mujeres que son muy consejeras En las reuniones de los hijos de ella Con sus amistades Ella solía tener participación Pero era una postura de consejera Y los muchachos siempre se acercaban a ella A buscar consejos Tanto los hijos de ella como los otros Entonces ahí tú tienes un adulto Que tiene una razón Para estar en una interacción con unos menores Pero en una dinámica como esta Si le preguntas a la madre o al padre De esa menor ¿Qué era lo que hacía el profesor con ellos? Probablemente no te van a dar Una respuesta coherente Una respuesta concisa Entonces estamos hablando De una familia probablemente desligada Y esto luego Cuando viene el tema De que la niña llega a la casa La no tan pálida Y se acuestan Como que nada está pasando O sea, también he tenido la oportunidad De conocer padres Que ante cualquier signo De anomalía entre sus hijos Van y lo llevan al médico Y muchas veces el médico le dice No, no, no tiene por qué preocuparse Es algo normal Es algo normal Pero en este caso Vemos como que no hubo una preocupación Y alguien que escucha De repente puede pensar Ven acá Pero es que no duele El caso de la niña Sí duele Pero justamente tenemos que analizar Cómo es que pasan estas cosas Para que las podamos prevenir Entonces Estamos viendo una familia Que aparentemente vivía De manera desligada O sea, cada quien por su lado Porque no es posible incluso Que esta niña En Ya en los últimos momentos A quien atina a llamar Es a una amiga Que ni siquiera Justamente antes Era lo que tratábamos O sea Cuál era el enfoque Que esa familia tenía Dentro de su círculo Para que nunca haya Un grado de confianza Con sus padres Para acudir O contarle Lo que le estaba pasando Entonces Ahí yo me pregunto A ver si usted Me puede ilustrar En ese camino ¿Es posible Que el grado De soltura Para ponerlo más llano A que no lo entienda la gente El grado de libertad Que le estamos dando A nuestros hijos ¿Es lo que está llevando Esta sociedad Como la estamos llevando? Mira Primero evitar las generalizaciones Porque Nuevamente yo voy a insistir Hay familias que son Muy liberales Y hay otras familias Que todavía mantienen El nivel de conservadurismo Yo entiendo Que en la sociedad actual Si hay más libertad De lo que acostumbramos A ver años antes Y claro Esa libertad Sin la falta Sin la orientación De vida Va a traer Consecuencias Muchas veces Nefastas Como esta Sin embargo El hecho de que veamos Eso En algunas familias No quiere decir Que eso es lo que Necesariamente prima Si la sociedad Tristemente Está tomando Un rumbo Que muchas veces No es el ideal Pero esto viene Con una serie De elementos Condicionantes Que muchas veces Son favorecidos O empujados Por ciertas ONGs Que te dicen Mira El menor Tiene derecho a esto Tiene derecho a aquello Tiene derecho a la privacidad Pero ¿Dónde está La información La orientación El compromiso Que le vamos a dar A ese menor Para que pueda manejarse Entonces Si no está Ese elemento Estamos haciendo Dar Entonces Quiere decir Que por ejemplo Una familia Que sea conservadora Y que sean radicales Con sus hijos Díganse que A las seis de la tarde No pueden estar Fuera de su casa Son familias Que pudieran ser Al mismo tiempo Disfuncionales Como en este caso Los extremos Los extremos Tienden a ser Problemáticos En la sociedad Actual Tenemos que ser Más flexibles Fíjate que Si Vamos Voy a Poner un poco La imagen De la locura Que es lo que Concebimos como locura O conducta desajustada Una persona Que intenta Bañarse en la playa Con un vestido largo De arriba Hasta el fondo Esa persona Está desajustada Lo mismo que una persona Que quiera estar En un espacio público En paños menores Yo he visto árabes Que se bañan así En la playa Si La cultura Para nosotros Es una conducta Desajustada Entonces A donde vamos Los extremos No son buenos Realmente Nosotros tenemos Que ajustarnos A la sociedad actual Los jóvenes Necesitan Que seamos Más flexibles Con ellos En la toma de decisiones En cuanto a la participación Pero esa flexibilidad Debe tener límites Justamente Lo que decía Hace un momento A mi como padre Por ejemplo Yo tengo tres hijos Ya hay dos Que son adolescentes Hay uno Que está a la puerta A la adolescencia Tiene 12 años No es posible Que vengan y me traigan A la casa Que tienen una amistad Con una persona adulta Y yo vea esto Como algo normal Entonces Yo tengo que indagar Que es lo que está pasando Que busca esta persona Relacionándose Con mis hijos Que son menores de edad Y tengo que Buscar la manera Además De darle las informaciones A mis hijos Para que puedan discernir De que es tolerable Y que no Que es aceptable Y que no Y bajo ninguna circunstancia Yo puedo pensar Que yo le voy a permitir A mi hijo Irse por ahí Con una persona adulta Una persona Con la cual Yo no tengo Una relación De intimidad Eso no es posible Hay algo que se da También es la parte De no darle Seguimiento A nuestros hijos Si no le damos El seguimiento Entonces no vamos A saber Que están haciendo Hay muchos padres Que no saben Ni siquiera La contraseña Del teléfono De sus hijos Que aunque es Algo privado Independientemente Para usted No debe ser privado Ahí está la parte Que ni siquiera Saben el manejo De las redes sociales Que están publicando Sus hijos A través de las redes sociales Entonces Dentro de este fenómeno En el cual Nosotros nos envolvemos A veces ni siquiera Sabemos Cuales amiguitos Dentro de las redes sociales Están llevando Por mar camino A nuestros hijos Porque simplemente En la casa Lo estamos bien Pero después Que salen de nuestra casa Ana La sociedad Y algunas de las instituciones Que la componen Actualmente Nos traen Una gran contradicción Porque nos dice Mira El menor Tiene derechos E incluso La privacidad ¿Verdad? Pero ¿Qué ocurre? Que cuando nos vamos A la ley 136 Guión 03 Esa ley nos dice Que el menor No puede consentir Entonces Si el menor No puede consentir Quiere decir Que tú como adulto Tienes que tener Control de esas cosas Entonces ¿Cómo un menor Tiene una red social Con una contraseña Privada A la cual tú no tienes Acceso Y ciertas instituciones Te van a decir Es que él tiene derecho A la privacidad Pero ¿A cuál privacidad? Si la ley te dice Que él no puede consentir Entonces Tú no sabes Si en esa llamada Privacidad Él está consentiendo cosas Exacto Entonces como sociedad Tenemos que reflexionar Sobre esto Porque de repente Nosotros mismos Estamos empujando A nuestros hijos A cometer errores Así es Porque no estamos ahí Viendo lo que está pasando Entonces sí Ciertamente Si el niño O el menor Vamos a llamarle menor Tiene acceso A una red social Lo correcto sería Que nosotros como Supervisar Podamos Dejen su miradita De vez en cuando Claro que sí Mira yo tengo Dos adolescentes ya Y yo tenía días Que le decía Hoy se revisa Celulares aquí Sin que lo estuvieran Esperando Para que no me vayan A borrar nada Sin que lo estuvieran Esperando Hoy se revisa Celulares en esta casa Dame tu teléfono Y dame tu teléfono Yo tenía que ver Con quién hablaban Claro que sí Que estaban hablando Porque si yo veía Una conversación mal hecha Yo le voy a decir Dame respuesta De eso Entonces Porque hay padres Que no pueden visualizar Lo que puede pasar En el futuro Por la confianza Sí Hace Ya unos meses atrás Estuve tratando A una familia Justamente De una jovencita Me parece que Unos 12 13 años Por ahí Justamente El tema comenzó Por las redes sociales Ay santo Y comenzó Porque Alguien le informó A la madre Que la jovencita Estaba teniendo Conversaciones Con una persona Adulta Y cuando Los padres Buscaron la manera De tener acceso A la red social De la jovencita Descubren la situación Y entonces La decisión Que toman Es cerrarle Todas las redes sociales El Instagram El Facebook Y demás A partir de ahí Los padres Comienzan el trabajo Con la niña Estamos hablando De una familia cristiana Entonces ¿Qué ocurre? Le cierran las redes Pero luego Al poco tiempo Descubren Que la jovencita En una tablet De alguien más Abrió Otro perfil Otro perfil Pero los padres Empezaron a darle Seguimiento La cuestión es que En el tiempo Que estuvimos trabajando Que fueron unos cuantos meses La jovencita La jovencita Hasta vape Una menor de edad De una familia cristiana Hasta vape Llegó a comprar Gracias a Dios Que estos padres Estaban Metidos De lleno Encima de ella Y pudieron Tomar Muchas de estas situaciones Que estaban pasando Y cortarlas Y tuvieron que poner Restricciones A veces Cuando un padre Coloca restricciones Como en ese caso Se tira inicialmente Y perdonen el término Muy vulgar Se tira La enemistad De su hijo Porque el hijo Entiende que ese padre Esa madre Es malo Que me violenta Todos mis derechos Es un tirano Porque los papás De mis amiguitos No son así Sin embargo Cuando ocurre algo De esta naturaleza Y nosotros no somos firmes En una postura Tristemente Damos paso A que pasen cosas peores Según Los estilos de crianza Y desde el punto De vista psicológico ¿Cuál sería El modelo De una familia Que pueda Que puede evitar Este tipo de situaciones? Mira Es esa familia Que ante todo Utiliza la comunicación Como medio Para Para el desarrollo Esa familia Que aprovecha Toda ocasión Para que haya Un aprendizaje La familia sana Es una familia Que tiene flexibilidad Para adaptarse A los cambios Para adaptarse Al entorno Sabemos Por ejemplo Si es una familia Que profesa Algún tipo De religión Esa familia No necesariamente Rechaza el entorno Porque hay familias Que profesan una religión Pero se van al extremo De que rechazan Lo que es diferente A ellos Y el rechazo Nunca será saludable Necesitamos adaptarnos Al entorno Entonces la familia sana Se adapta Es capaz De respetar Hasta cierto punto Los intereses Del menor Pero aprovecha La ocasión Para orientarle Mi hijo Mi hijo escucha Esta música Déjame orientarlo Déjame conversar Con él Déjame documentarme Sobre esa música Para poder tener Un diálogo Hace tiempo Que aprendí Y profeso Que la mejor manera De tu poder Rebatir algo Es estudiándolo Analizándolo Entonces Si tu hijo Escucha un tipo De música Y a ti no te agrada Y tu lo que haces Es que rechazas eso Tú no sabes Entonces Cómo vas a poder Convencer a tu hijo De que cambie Ese estilo Ese estilo Entonces Necesitas dedicarle tiempo A eso que tu hijo Le está dedicando tiempo Ver qué es lo que conecta De eso Con tu hijo Ya sea de la música De tipo de letra O de lo que sea Entonces Trata De De Hacerte parte De eso Para que luego Descubras Desde ahí Cómo Traer a tu hijo Que salga de esa parte ¿Por qué? Porque hay familias Muy conservadoras Pero el medio En que estamos criando Tristemente Tiene muchas ofertas Que son muy tentadoras Y negativas Ahí está la parte Pon el oído En el corazón De tus hijos Y sabrás Qué te están diciendo Que tú lo quieres escuchar Así es Así es Y no hay un padre perfecto Porque los padres Vivimos en una escuela Continua O sea Nosotros venimos A aprender a ser padres Así es Nuestro primer hijo Nos enseña O nos empieza a enseñar Cómo criar a un hijo Pero cuando nace el segundo Es un proceso de aprendizaje Diferente Porque ahora tenemos que ver Cómo criar a dos Dos patrones Dos patrones Sí Entonces Mantenernos en la búsqueda Continua Indagando Eso va a ayudar mucho Finalmente Doctor Licenciado Que el chamo Casi casi me está diciendo Vete Vete ¿Qué hacemos Con estos Con esos tipos de patrones Que estamos viendo hoy día Y que nosotros a veces Como padres No sabemos cómo manejar ¿Qué decirle a nuestros hijos Sin violentarlos Pero sabiendo que tenemos Que ponerle Como quien dice La mano fuerte Para que no se nos salgan De camino? Mira, yo creo que a los hijos Hay que hablarle De acuerdo a las etapas Del desarrollo En que se encuentran Cuando tenemos Un hijo pequeño Nosotros tenemos Que hablarle De manera sencilla De manera llana Procurando siempre Ser suaves En la manera Pero con firmeza Cuando tenemos Un hijo adolescente Tenemos que hablarle Con el corazón A veces los padres Creemos que todo es dureza O todo es libertad Hay que hablarles Con el corazón Hablarles de lo que Nosotros sentimos De lo que nosotros Experimentamos De nuestros temores El hecho de decirle A mi hijo adolescente Mira, tengo miedo De lo que pueda pasar En este tipo de circunstancias No es nada malo Y no es un signo De debilidad Es un signo De humanidad Porque le estamos Enseñando Que somos Personas Ante todo Entonces Tener ese diálogo Abierto Desde el corazón Pero también Tener una postura Clara Ante toda situación Una respuesta Que he visto Muy común En los adolescentes Cuando tú les preguntas Sobre cualquier cosa La mayoría De las respuestas Es no sé Eso Es fruto De ese proceso De búsqueda De la identidad Y que tiene que ver Con indecisiones Entonces Nosotros como adultos Tenemos que tener Una postura ¿Por qué? Porque le vamos A modelar al niño Y al adolescente A que tenga una postura Ante una situación Determinada Nuestro sí Debe ser sí Nuestro no Debe ser no Con el corazón Pero también Con firmeza Licenciado Ya finalmente Podría emitir Un breve mensaje A esas familias Que quizás Necesitan escuchar Este tipo de conversaciones Y también Si nos puedes compartir Sus redes sociales Claro que sí Bien El mensaje primero Yo le diría Miren Los tiempos Son como son Y por más que nosotros Quisiéramos que sean Diferentes Son así Tenemos que adaptarnos A ellos Cuando veamos casos Como el de esta niña Que estremecen a toda La sociedad dominicana Y a todo el que es padre Le duele Tenemos que Antes que apresurarnos A tomar una posición Detenernos Y reflexionar ¿Qué estamos haciendo? Para que este tipo De casos sucedan Y Vernos nosotros Como responsables De este tipo de casos Porque si nos vemos Como responsables Tomaremos la rienda De lo que tenemos Que cambiar Nosotros No veamos este caso Como algo muy alejado Veámoslo como que está Ocurriendo en nuestra propia piel En cuanto a las redes sociales Estamos Dirijo un centro El centro CEAPSI Centro de Aprendizaje Y Cambio CEAPSI Nos dedicamos A brindar servicios De capacitación En psicología Y también Consultas psicológicas Tenemos todo un equipo De trabajo Tanto en materia De consultas individuales Consultas de pareja Terapias de aprendizaje Del lenguaje Entre otras Y también Allí nos encuentran Como Arroba CEAPSI Punto RD Y también Como Ya de manera particular José Ortiz Es la José es la Ortiz Arroba José Es la Es la de bajo Perdón Rayita abajo Underscore Underscore Sí Rayita abajo Más sencillo Arroba José Underscore Ortiz Estamos ahí en Instagram Y así nos consiguen En Facebook José Manuel Ortiz Licenciado Muchas gracias Por compartir Estas Esas Palabras Estas interesantes Palabras En el día de hoy Para toda la familia Señores Debemos de poner Ojo visor En nuestros hijos Así es que Hasta aquí El programa de Conectados Muchas gracias Por estar en sintonía Hasta el próximo sábado Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.